Amigos miren la periquera miren miren qué preciosidad de pericos miren qué lindos estos pericos qué periquera más chula miren aquí están comiendo en el árbol miren qué preciosidad esta es la periquera miren qué lindos los pericos divirtiéndose en el árbol miren miren qué lindos la periquera en el árbol desayunando porque es de mañana miren qué preciosidad ahí pasan miren desayunando la periquera echándole ganas miren desayunando comiendo chulada esta es la periquera miren qué lindos los pericos esta es una preciosidad amigos en un día hermoso miren aquí en el sur de california miren la periquera acá qué lindos miren